¿Cómo están amigos? ¿Han notado que su coche ha perdido fuerza? ¿Que le aceleran en pendiente y que no sube como antes? Pues lamentablemente hay que revisar varios componentes porque puede ser que uno de ellos esté fallando y es por eso que hoy te voy a decir cuáles son así que sin más que decir, por favor, acompáñame con la intro Así es amigos, pues como les había mencionado anteriormente el día de hoy vamos a hablar sobre por qué es que nuestro coche tiene pérdida de potencia Así es amigos, ya que muchas veces notamos que nuestro coche deja de tener tanta fuerza como al principio vamos en pendientes y ya no sube como antes incluso se queda a la mitad incluso hasta lo sentimos inestable es por eso que el día de hoy te traigo una serie de componentes que debes de revisar antes de ir con un mecánico ya que lamentablemente nosotros tendemos a ir con un mecánico cuando se nos presenta una falla pero tranquilo, te recomiendo que mejor veas este video te lo tomes con calma y si te podemos ayudar a solucionarlo de maravilla así que por favor comencemos con el primer componente El primer componente amigos que hace esta falla de pérdida de potencia es el sensor TPS Así es amigos, ya que lamentablemente cuando este sensor comienza a fallar son uno de sus principales síntomas pérdida de potencia en el coche la ventaja de este sensor es que no está tan caro como por ejemplo unos inyectores este está al alcance de poder comprarlo por una pieza nueva amigos así que ya saben amigos si tienen problemas con pérdida de potencia en su coche empiecen por revisar el TPS Hagan una serie de pruebas para descartar que sea el sensor TPS El segundo componente amigos que pueden revisar son las bujías y los cables de bujías Así es amigos, ya que estos cuando fallan también tienden a tener pérdida de potencia obviamente por el desgaste en las bujías o incluso que los cables de bujías ya no esté mandando la chispa adecuada para el buen funcionamiento de la combustión de nuestro motor entonces ya sabes amigos revisa bujías y cables de bujías que se encuentren en buen estado de hecho tenemos dos videos exactamente hablando de esto uno de cómo revisar las bujías con un multímetro y el segundo cómo es que podemos revisar los cables de bujías también con la misma herramienta Así que ya sabes amigos antes de ir con un mecánico revisa tus cables de bujías y tus bujías y créeme que me lo vas a agradecer ya no gastando tanto dinero El tercer componente amigos que debemos de revisar es directamente el conector de los inyectores de nuestro coche Así es, ya que lamentablemente cuando le hacen el mantenimiento o servicio lo que pasa es que no los acomodan bien estos tienden a tener un seguro muchas veces yo he visto que no le ponen esos seguros y es por eso que están haciendo mal contacto y están fallando obviamente no le está entrando el combustible necesario a nuestro motor y ahí es donde tenemos pérdida de potencia en el motor de nuestro coche Entonces amigos también ya saben revisen bien bien los conectores y si ven que los conectores están en buen estado ahora sí nos podemos ir con los inyectores directamente puede ser que estos ya estén tapados no estén inyectando el suficiente combustible y también tengamos pérdida de potencia pero estos dos vienen de la mano revisen primero el conector del inyector y después se siguen directamente ya con los inyectores ya que si tú eres de esas personas que normalmente le hace el servicio y no da limpieza a los inyectores posiblemente ya tengas problemas o tus inyectores ya están sucios te recomiendo que los limpies que les den una buena lavada para un buen funcionamiento en el motor de tu coche El siguiente componente amigo también muy muy importante que deben de revisar es la bomba de combustible así es amigos esto también es muy importante que lo revisen porque este también es uno de los principales componentes que cuando tienden a fallar hay pérdida de potencia obviamente va a succionar menos combustible le va a llegar menos combustible a los inyectores y va a haber un mal funcionamiento de la combustión de nuestro coche ya que si tienen pérdida de potencia y eres de esas personas que traen el combustible a un cuarto o con la pura reserva posiblemente tú tengas este problema estoy muy seguro de que tu problema es la bomba de combustible porque estas tienden a calentarse así es amigos entonces ya saben si tienen pérdida de potencia en su motor revisen también la bomba o el repuesto de la bomba de combustible y posiblemente ahí esté su problema otro componente amigos que también deben de revisar que tal vez y nunca pensaron que este sería un problema es el filtro de gasolina y el filtro de aire así es amigos ya que lamentablemente estos dos filtros cuando entra todo el polvo si ustedes no lo cambian a tiempo obviamente que se va a tapar entonces si estos filtros ya sea el filtro de la gasolina o el filtro de aire se tapan créanme amigos que también van a tener pérdida de potencia en el motor de su coche esto es muy simple de revisar el filtro de aire lo van a ubicar en la caja ahí luego luego lo vamos a encontrar aquí les estoy mostrando más o menos donde lo podemos ubicar ahí vamos a encontrar el filtro de aire de nuestro coche y el filtro de gasolina normalmente lo traen por la parte de abajo del coche o ya lo traen directamente al lado de la bomba de combustible esta bomba ya se encuentra también sumergida en el mismo tanque entonces puede que ahí esté tu filtro pero normalmente en todos en todos los coches los filtros lo traen en la parte de abajo de nuestro coche así que recuerden si tienen problemas con pérdida de potencia en su coche revisen filtro de aire y filtro de gasolina que estos tienden a taparse al tapar obviamente no va a entrar el suficiente aire a nuestro motor y el de la gasolina no le va a mandar la suficiente gasolina a los inyectores para que puedan hacer un buen funcionamiento pero ya saben amigos revisen bien sus filtros un componente también muy importante amigos que debemos de revisar es la bobina así es amigos esto también va acompañado con el cable de la bojía la bojía y la bobina ya que recuerden que las bobinas también tienen un tiempo de vida entonces cuando tienden a fallar las bobinas no mandan la suficiente chispa o corriente no sé como lo conozcan en su país a nuestras bojías y ahí es donde vamos a tener pérdida de potencia es normal obviamente como les comentaba con el paso del tiempo se van a ir deteriorando varias piezas pero una prueba que ustedes pueden revisar para saber que la bobina de su coche no está fallando lo que hay que hacer es muy simple simplemente toquen la bobina físicamente toquenla si se siente muy caliente eso quiere decir que ya estamos teniendo problemas con nuestra bobina y posiblemente en muy poco tiempo se va a descomponer y el coche incluso ya no va a prender esto es algo que deben de revisar ya que sus síntomas de una bomba de combustible es que tiende a tener pérdida de potencia en el motor de nuestro coche un sensor amigos también muy importante que deben de revisar es la válvula jack de su coche así es aquí les estoy mostrando en pantalla cuál es la válvula jack y dónde la vamos a encontrar normalmente esta siempre va a estar muy cerca del cuerpo de aceleración esta válvula es la encargada de administrar el aire que va a entrar directamente al motor de nuestro coche entonces cuando estas válvulas tienden a fallar ya sea que quede pegada hasta abajo entre muy poco aire y obviamente tengamos el motor inestable vibre mucho y tengamos pérdida de potencia entonces amigos por favor también revisen este sensor ya que es uno de los que piensan que menos importa pero la verdad es que cuando falla ahí vienen los problemas mejor denle una pequeña checada sáquenlo también es muy importante que lo limpien sáquenlo cuando le hagan el servicio al cuerpo de aceleración límpienlo bien quítenle toda la sociedad porque esta misma suciedad impide que no entre el aire suficiente entre muy poco y obviamente el motor va a estar inestable y ahí es donde tengamos pérdida de potencia en nuestro coche mejor chequenlo antes de ir con un mecánico y el último componente amigos que vamos a revisar esto va más dirigido a los coches que tienen turbo así es así es amigos también déjenme decirles que los turbos tienden a fallar y su principal síntoma para detectar que ya está en mal estado es que tenemos pérdida de potencia en nuestro motor así es ya que no está haciendo bien su funcionamiento digamos que va a trabajar más cansado y ahí es donde vamos a tener pérdida de potencia amigos yo les recomiendo mejor que si es que tu coche tiene turbo llévalo a un taller ya que este si es un poquito más difícil revisarlo tú mismo pero si lo estudias un poquito puede que tú revises el turbo y seas cuáles son sus síntomas para detectar que ya está en mal estado pero uno de los síntomas del turbo cuando ya está en mal estado es tener pérdida de potencia en el motor de nuestro coche por si no lo sabían y qué creen amigos pues ya terminamos con este vídeo ya les mostré cuáles son los componentes que deben de revisar si es que su coche tiene pérdida de potencia como les mencionaba anteriormente que su coche en las pendientes ya no suba como antes que no tenga tanta fuerza o que incluso en las pendientes se quede a la mitad ya les dije cuáles son los componentes que debemos de revisar los conectores de los inyectores inyectores cables de bujías bujías bobina también el TPS que es muy importante el turbo que es lo que les mencionaba hace un momento la bomba de combustible y los filtros ya sea de aire o de combustible por favor amigos revísenlo y posiblemente uno de estos sea el problema que tengan que es pérdida de potencia en el motor de su coche esperamos si en verdad este vídeo les haya gustado haya sido muy informativo educativo y entretenido para ustedes hayan visto cuáles son los componentes que debemos de revisar cuando es que tenemos pérdida de potencia en nuestro coche ya que puede ser que por una simple cosa lo llevemos a un mecánico y que les cobren mucho dinero pues ya terminamos amigos esperamos que en verdad y este vídeo les haya gustado si fue así espero que me puedan regalar su grandioso like que créanme que en verdad me ayude demasiado no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando nosotros vayamos a subir un vídeo nuevo sin más que decir hasta aquí terminamos y yo me despido esto fue todo por primera marcha y nos vemos en un próximo vídeo cuídense y que se la pasen excelente hasta luego chau